Es el pueblo, amigas y amigos, señoras y señores, quien dice no a la constitución comunista. ¿Qué opinan acerca de la nueva constitución que el gobierno cubano va a someter a referendo próximamente? A mí es un descanso, es una falta de respeto a la constitución. Yo no he visto nada que favorezca el poder de nosotros, que tiene esa constitución, nada. Decimos no a la constitución. Después de 60 años de la dictadura de los castros, no han tenido la osadía de enfarcar las calles de aquí de Santiago de Cuba y con agua al Bañales. Es una forma más para seguirse haciendo cada día más dueño de este país, como lo han sido hasta ahora. De que ellos triunfaron en el 59 por allá, ellos han sido dueños de esto también. Y esa constitución, si tú te pones artículo por artículo y eso todo favorece, a que todavía yo no he tirado una ley en la constitución que diga vamos a subirle el salario a los trabajadores, vamos a darle este derecho a la gente, vamos a hacer una oficina que clame los derechos humanos del pueblo de Cuba, que no han hecho nada de eso. Aquí nada más que una ley que obligatoriamente el pueblo cubano tiene que... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice el artículo 20? Que obligación del pueblo cubano poner en primer lugar las cosas que le recuerdan divisas al país, la divisa del país es de ellos, porque eso no le da nada al pueblo. Y todo lo demás, así sucesivamente, eso te pones el artículo por artículo y todo lo favorece a ellos y no hay nada que favorece al pueblo así. Entonces... Uno va a votar por una cosa que le da el malo. Mientras existan los microbeitederos en Cuba, yo voto. ¿A usted le gustaría que la nueva constitución reconociera el derecho a crear cuantos partidos políticos el pueblo de este tener? Claro que sí. A ver, si nosotros cambiamos la vida en Cuba, porque tú, mientras yo sean los dueños, nosotros vamos a cambiar. Sí. Claro que sí. Sí. Quienes luchamos proactivamente por la libertad, la democracia y el bienestar de nuestro pueblo, decimos El yo voto no, más el yo no voto, juntos contra la tiranía, juntos por la libertad, por la dignidad. ¿Usted le gustaría que la nueva constitución reconociera el derecho a tener periódicos, episodios radiales, a través de televisión independiente? Sí, claro que sí. Es algo que se desarrolla y informa del pueblo poder expresar lo que sienta a través de los periódicos, las radios, esas cosas. Sí. 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 Mientras no exista una salud de buena calidad, una prensa libre y un internet de buena calidad, yo voto no. Mientras en Cuba exista hambre, miseria, falta de transporte, yo voto no. Mientras no existan libertades económicas, mientras no existan libertades sociales, mientras no existan libertades a ejercer los derechos, mientras no exista respeto a los derechos humanos, mientras no exista el pluripartidismo, mientras no seamos libres, yo voto no. El yo voto no, más el yo no voto, juntos contra el régimen y sus constituciones, juntos contra la opresión y la miseria, juntos observando, juntos luchando, juntos desenmascarando a la tiranía, juntos por la libertad y un futuro mejor.